Para popularizar el conocimiento es importante saber y disfrutar de la ciencia. Esta es la filosofía con la que el astrónoma Julieta Fierro ha buscado acercar la ciencia a todo el mundo, en especial a niños y a jóvenes. Julieta Fierro Gossman nació el 24 de febrero de 1948 aquí en la Ciudad de México. Estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, después astrofísica, y se especializó en materia interestelar y en estudios sobre el sistema solar. La profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM es investigadora titular del Instituto de Astronomía desde 1969, año icónico, año en el que el hombre pisó la luna. En 2004 ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su máximo nivel. A lo largo de su carrera, Julieta Fierro ha publicado más de 40 libros, de los cuales la mayoría están enfocados en la divulgación de la ciencia. Entre sus obras más importantes destacan La Astronomía de México, Cartas Astrales, Un Romance Científico del Tercer Tipo y La Familia del Sol. Ha participado en la redacción de textos para preescolar y secundaria, todos enfocados a la ciencia. Pero es en la divulgación del conocimiento científico donde ha demostrado su carácter irreverente y desenfadado al utilizar la actuación, la comedia e incluso los actos circenses como un medio para hablar precisamente de la ciencia. Uno de sus proyectos más destacados en colaboración con el programa de televisión Sofía Luna, agente especial del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Julieta Fierro ha sido reconocida en numerables ocasiones. En 2009 la UNAM le entregó el premio Sor Juana Inés de la Cruz, mientras que la Universidad Autónoma de Morelia le otorgó ya un doctorado honoris causa. Y justo ayer recibió en el Congreso de la Ciudad de México la medalla al mérito en ciencias 2021. Para la astrónoma y divulgadora Julieta Fierro, el universo es tan extenso que también caben el humor y la poesía. ¿Ocerrar una galaxia es como escuchar una canción en finlandés? Dice, aunque no hables este idioma, la canción puede gustarte. Me encantaría regalarles a cada uno una estrella, una galaxia, un planeta, pero pues sería difícil. Pero decidí en lugar de eso regalarles lluvias de estrellas. Es fantástica, ¿no? Y es por personalidades como Julieta Fierro que México vive. ¡Gracias! ¡Gracias!